Buenas tardes con todos, mi nombre es Xochitl Figueroa, soy parte del equipo de exploraciones regionales de Volcán Compañía Minera y en esta oportunidad voy a presentar el siguiente trabajo. Doy inicio a mi presentación. Bien, el título es Potencial de exploración de relaneras históricas y sus implicancias para un futuro sostenible, caso antigua mina Carhuacayán, Junín, Perú. Siguiente. Un poco para ubicarnos, estas relaneras se encuentran ubicadas a 3 kilómetros de la comunidad campesina de Santa Bárbara de Carhuacayán, en la provincia de Yaoli, región Junín. Siguiente. Este es el contenido de esta presentación, son 9 ítems que voy a explicar en las siguientes diapositivas. Un poco para ver la historia, aproximadamente en el año 1933 inician actividad minera en este sector y es en el año 1962 que formalmente la empresa minera Río Payanga inicia sus actividades explotando alrededor de 2 millones de toneladas y culminando estas operaciones en el año 83. Es en el año 2006 donde AMSA reconoce como propiedades a todos los pasivos mineros ambientales dejados por las antiguas minas. Y posteriormente en el año 2012 Volcán, compañía minera, obtiene derechos aledaños a esta zona, porque tenemos zonas, targets interesantes a los alrededores. A partir de ese año, es en el 2014 que se inicia permisos y obtenemos autoramiento de derechos de superficie por parte de la comunidad campesina. Y es en el 2017 cuando iniciamos muestreo de canales en estas relaveras y culminamos con una perforación de 2.237 metros en este sector en el año 2019. Siguiente. Un poco para ubicarnos en la geología, las rocas más antiguas que afloran en esta zona son las calizas de la formación Jumasha de color celeste y están a su vez intruidas por un nivel de diabasa de color verde en esta zona. También tenemos intrusivos, pórfidos, dacíticos, cuasumos oníticos, de edades miocénicas, así como el principal anticlinal en esta zona es el anticlinal de Carhuacayán con dirección noroeste-sureste. Aquí vemos de líneas de color rojo, son estructuras mineralizadas mapeadas en superficie. Pues actualmente Volcán viene haciendo trabajos en la zona de la Tapada y Candelaria. Siguiente. Bien, estudios anteriores de Rafael Bernaola muestran que en esta zona existe un depósito de yacimiento tipo polimetálico cordillano, denominado así Carhuacayán, son vetas y cuerpos de reemplazamiento de plomo sin plata. Aquí vemos, estas son las galerías y toda la actividad minera que llevó a cabo la empresa minera Río Payanga en este depósito, en este yacimiento. Y bueno, aquí vemos también el campamento de esta mina antigua y toda la actividad llevada a cabo en esta zona. En esta parte vemos el producto de esta actividad minera, son las relaveras denominadas R-828 y R-829. Siguiente. Un poco para ver los antecedentes del tema de reaprovechamiento y reciclaje de relaves en el Perú. Tenemos que actualmente el Estado peruano ha concedido 31 derechos para reaprovechamiento de relaves y en sí pasivos ambientales mineros. Y pues el más interesante y el más importante en la actualidad es el proyecto B2 de San Rafael, de la minera Insur. Es un proyecto de estaño, ¿no? Que su finalidad es reciclar, en este caso, reaprovechar los relaves del pasado. Actualmente tienen alrededor de 7 millones de toneladas métricas evaluadas en esta zona, que daría una vida útil más o menos de 9 años. Y por consiguiente da trabajo alrededor de 500 personas en este sector. Otro es el caso de estudios que se ha hecho en las relaveras de Hulcani, de oro y plata, ¿no? Por el mismo motivo de reaprovechamiento de relaves. Siguiente. Ya para entrar un poco al proyecto, ¿qué hicimos? ¿Qué trabajos hicimos? Estas son las dos relaveras, la R829 de círculos celestes y la R828 de círculos rojos. El tipo de perforación que llevamos a cabo fue por perforación por ensayo y penetración estándar. Sondajes verticales que varían desde 1 a 19 metros de profundidad. Llevamos a cabo una malla de perforación romboédrica de 29 por 29 metros, del cual obtuvimos muestras sistemáticas de un metro, las cuales fueron analizadas y muestreadas en laboratorio. También se hicieron ensayos de ignometría y densidad aparente. Siguiente. Un poco para mostrar el logueo de estas muestras, es que geológicamente vimos mejor caracterizar por la granulometría, en este caso del material, por el tamaño de granos. Dividimos en arenas, arcillas y óxidos. En este caso, óxidos es una denominación de nombre nada más porque en sí corresponde a zonas de arenas y arcillas con algo de contenidos de óxidos. Posteriormente les mostraremos un poco más estudio de estos óxidos. Como vemos, en la zona de óxidos las leyes son interesantes. Tenemos leyes de zinc de 2.31% de zinc, de plomo 0.95%. En la zona de arenas, tenemos valores de 2.12% de zinc, 0.38% de plomo. Y en la zona de arcillas, el porcentaje de mineralización es relativamente bajo, con 0.48% de zinc y plomo 0.23%. Siguiente. Bien, para entender un poco más la mineralogía de estas relaveras, al ser el tamaño de estas partículas diminutas, puesto que han sufrido moletas, visualmente no se podía distinguir algunos minerales. Es por eso que optamos por mandar al laboratorio y hacer análisis, en este caso, mineralógico por difracción de rayos X. Esto fue llevado a cabo en el laboratorio APT. Y los resultados son los siguientes. Son 5 muestras sacadas de diferentes zonas, como vemos en el plano, en los círculos rojos. Y dentro de los minerales primarios tenemos a la esvalerita, la galena, tenatita, piritar, senopirita, pirotita y mutmanita, que es un telururo de plata y oro. Dentro de los minerales secundarios tenemos la folerita, cerucita, anglesita, cobelita, jarucita, goetita y rutilo. Estos minerales son puntuales. Y dentro de los minerales ganga, los que más abundan son el cuarzo, la dolomita, la calcita, el clino coro y entre otros. Siguiente. Bien, con toda esta información obtenida también realizamos un mapa de profundidades, como podemos ver en la imagen, hacia los alrededores tenemos profundidades que varían entre 1 y 2 metros de color azul. Y hacia el centro vemos las zonas rojas, que la profundidad llega hasta 19 metros. Siguiente. Hicimos un modelo 3D a partir del logueo geológico, por decirlo así. Las tres zonas diferenciadas, que son las arenas, arcillas y los óxidos, nominalmente óxidos. Siguiente. También se hizo un modelo del contenido de mineral. En este caso lo dividimos por el zinc equivalente. Como vemos, esta es la relavera 828. Esta es una imagen exagerada. Y vemos que hacia la superficie está la zona mixta, que corresponde a los sulfuros, más algunos óxidos como huetita, jarrocita, puntuales. Entonces, en el nivel intermedio son los sulfuros de baja ley y hacia la profundidad tenemos a los sulfuros de alta ley. Siguiente. Pues aquí vemos la relavera 829, que es la más importante y la más interesante para nosotros. Y también está dividido por el contenido de ley, en este caso de zinc equivalente. Y vemos hacia el lado izquierdo la zona de sulfuros de alta ley, de rojo. La zona de sulfuros de baja ley, de color rosado. Y la zona de mixtos, que viene desde una parte casi entre 1 a 3 metros de profundidad, que es la zona de mixtos. Podemos ver aquí que de esta zona hemos sacado 5 compósitos para ser estudiados en el laboratorio, en este caso en la planta de Alpamarca. Por ejemplo, el compósito 1 abarca los 3 tipos, ¿no? Del mixto, de alto y baja ley. El compósito 2 solo es de los mixtos, el compósito 4 de baja ley. El compósito 3 es entre baja y alta ley. Y el compósito 5 es solo de alta ley. Siguiente. Bien, a partir de estos datos obtenidos, como el logueo, la geoquímica, las leyes del laboratorio, se realizó la estimación de estas dos relaveras. Llegando a la conclusión para esto, utilizamos la densidad aparente y los elementos que se muestran en esta tabla. Y corresponde a, por ejemplo, la relavera 828 se tiene 0.1 millones de toneladas métricas, con 2.5% de sin equivalente. Y en la relavera 829 tenemos 3.1 millones de toneladas métricas, con 1.9% de sin equivalente. Todo esto se llevó a cabo con el software LIFRO, por inverso a la distancia al cuadrado. Siguiente. Un poco para ver la caracterización geometalúrgica. Se llevó a cabo la evaluación en el laboratorio de Alpamarca. Se determinó la ley de cabeza, la molendabilidad, las características mineralógicas, el comportamiento al método de flotación de sulfuros, en este caso, por parte de la planta de Alpamarca. Considera que la planta de Alpamarca pertenece al grupo Volk. Podemos ver en esta imagen, que corresponde a las espumas del primer minuto, los amarres, como le llaman en este caso, ¿no? Esfalerita con cobre grises, con gangas, en el círculo rojo. Vemos acá el amarre entre Piriti y Galena, en el círculo verde. Y esfalerita y Galenas en el círculo amarillo. Este corresponde al compósito número 1. Siguiente. Bien, acá vemos del compósito número 5, que corresponde a las zonas de sulfuros de Alta Ley, y vemos que incluso hay granos, partículas libres, ¿no? En este caso de Galena, de esfalerita, incluso calcopirita vemos. También vemos los amarres, ¿no? Que lo denominan así en la planta de Alpamarca, entre esfalerita y gangas, esfalerita y galena. Y, bueno, este es el estudio llevado a cabo. De este estudio podemos sacar las conclusiones que para la óptima flotación requerirá una malla mayor a 200 y más tiempo de flotación. No se detectó en estos estudios arsenopirita, ni pirotita, ni cobre grises. Entonces, del compósito 5 se interpreta que puede ser probable un tratamiento a nivel industrial. Siguiente. Bien, este es el gráfico del grado de oxidación versus recuperación. Podemos ver en el gráfico de la parte superior, es el porcentaje de oxidación de plomo versus el porcentaje de recuperación de plomo. No favorece tanto al plomo, sin embargo, en el de zinc sí favorece, ¿no? Hay un mayor porcentaje de recuperación de zinc. Siguiente. Para ver los aspectos ambientales, de los estudios que nosotros hemos llevado a cabo geológicamente, la roca caja son calizas, ¿no? De donde se ha extraído este mineral, por tanto, hay una neutralización natural de esta zona y no genera drenaje ácido actualmente. Sin embargo, por los estudios realizados por ANSTAC, nos indica que a largo plazo, al momento de acabarse esta neutralización natural, sí generaría drenaje ácido. Siguiente. Un poco acá para ver. De los aspectos ambientales, tenemos la comunidad de Santa Bárbara de Carhuacayán y a tres kilómetros están estas reglaveras. Como vemos, en esta zona hay aguas termales que actualmente son utilizadas por esta comunidad. Entonces, hay afluentes, tanto termales como manantiales, que están expuestos directamente con estas reglaveras. Acá vemos la antigua mina y hacia el oeste tenemos a la planta de Alpamarca. Entonces, es de suma urgencia para el Estado y para la comunidad que estas reglaveras sean recuperadas, porque a largo plazo va a hacer daño a esta comunidad. También indicar que hay una tesis de Macedo 2019, en la cual hace un estudio más a detalle de estas reglaveras y cómo afecta a esta comunidad. Existe también el tema de los vientos, que lleva partículas de estos minerales en sí, que es de Galéa y Nesvalerita, hacia la comunidad. Y esto es un peligro en sí. Un poco para ver las conclusiones de este trabajo, cabe decir que es importante mencionar que las empresas en la actualidad deben ver los pasivos ambientales mineros, especialmente reglaveras y fronteras de antiguas minas, como zonas claves para poder reaprovechar minerales. Tal y igual como el reciclaje de plástico o de materia inorgánica, orgánica, también se puede reaprovechar estas reglaveras y recuperar zonas. En este caso, en el centro de Perú existen muchos de esos pasivos ambientales mineros. Bueno, el potencial de generar drenaje de ácido en estas reglaveras es muy bajo por el alto contenido de carbonato, sin embargo, a largo plazo sí se puede generar drenaje de ácido en estas zonas y afectar estas áreas. Por los estudios mineralógicos, solo se reconoce trazas de jarosita y guaditita, por lo cual no existe una zona exclusiva de óxidos. De la metalurgia, la zona económica corresponde a la zona de sulfuros de alta ley, que puede ser tratado a nivel industrial. Y de la evaluación económica muestra que la reglavera 828 y 829 son viables para su reaprovechamiento con una mínima ganancia para Volcán, considerando que el costo de cierre planteado por Volcán es 75% menor al costo de cierre presupuestado por AMSAC, por lo tanto es de interés para el Estado, la comunidad y Volcán que se lleve a cabo un convenio de reaprovechamiento de pasivos ambientales mineros como parte de una buena práctica para un futuro sostenible. Gracias. Siguiente. Siguiente. Agradecer a Volcán Compañía Minera por permitirnos la publicación, en especial a César Farfán, José Enríquez, Carlos Velázquez, Robert Moji y a todos los geólogos de Anglo-Peruana Terra. Gracias. Gracias.